Joana llegó a la consulta con una compresión del nervio cubital y nadie la había tratado, a pesar de haber consultado a tres ortopedistas y dos neurocirujanos. ¿Cuál es el nombre del médico especialista que trata la neuropatía del nervio cubital? Chicos, os tratan ambos, el neurocirujano y el ortopedista. Una sola cosa es importante. Hay una subespecialidad de la ortopedia, que es la cirugía de la mano, que trata este problema, y si desea realizar su tratamiento con un neurocirujano, una subespecialidad es la que trata, que es el neurocirujano especialista en nervios periféricos, que es mi caso. Por lo tanto, los especialistas que no realizan este tipo de procedimiento de forma rutinaria terminan diciendo que no lo hacen o terminan haciéndolo y no obteniendo resultados tan buenos. Por lo tanto, busca un especialista en ortopedia o neurocirujano que tenga experiencia en el tratamiento de neuropatías compresivas del nervio cubital. Si has ido a varios médicos y no has encontrado ninguno que trate tu problema, comenta aquí abajo que quiero saber. ¿Quieres más información sobre el tratamiento de la neuropatía del nervio cubital? Dale like al video y sigue nuestro canal.